en la ciudad de la ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. de los 30 años, y a los 80 años, y ellos están muy уверены en lo que trabajan, para no solo su dobro, sino para todos los que están en el campo. Después de mi presentación los papines, los documentos que están en vez de todo, yo realmente creo que son ellos en el prazo y que se debe de escuchar. Pero vamos a ver. Un par de preguntas que no se puede responder a la primera vez que se trata. Primero, primero, la primera instancia es ministrarse. Voy a utilizar la primera instancia para que les presentes las preguntas, los dos preguntas, ministro Turcović. Primero, el tema es ¿Quién y qué documentos se rebranen que traje a la postura de la ciudad, la ciudad, Y segundo, ¿cuál es el problema que tiene la ciudad? ¿Quién? además de la tarde, la primera instancia se la fauna y llaman que se trata con la segunda instancia Druga cosa, yo me voy a hacer una cosa que se fue en el día de la semana. El presidente de Mijesnog Otvora se aprieta a la gente que está en el tránsito en el tránsito en el tránsito en el tránsito en el tránsito. pero claro que el paso de la raíz y desigualdad, pero yo diría que el tiempo hace que ese aquello que el caso de la presencia de la campaña de realizar la presencia de la presencia a la oración que se rechge a la presencia y que la presencia de las opiniones correcto y la dirección de la presencia , que se necesitaba que se siente perfecto , aquí estamos a lo que es la escribana de 1815 hace que se presenta es que le traje es el aspecto que se va a acceder por el proceso, nosotros es la escribiana de 1815 hace de la quitaria. Yo sé, y todos saben, y yo sé qué es todo por lo que se dice todo todo esto que Vadajo i Duburić no hace nada ya no hay dos años. Se puede hacer solamente proyectos de un proyecto con otros proyectos y un piece de cosas que no se falleció en realidad, hasta que se trabaje con el grupo de 10.000 tres horas, y no hay que entender que el grupo de Vargas es solo que me encanta, lejos de la mañana, a las dos vizas, se quiera muy bienes, ya que nosotros vamos a volver a ir a la otra vez y a la otra vez, y a la otra vez que se va a ir a ir a hablar y a la otra vez, aunque más vivencia, que todos los padres tienen que irse a ir a dar y a la otra vez, y a la otra vez, más que me dañecer, y a la otra vez que me dañecer, y a la otra vez, la otra vez, Y esto es lo que me molen, y vas novinare, de apelirar como lo que puede para el problema de que se hagan en Otoku Capriano. Te muestras son katastrofas. Zeleni grad no se rechava svoje ugo, no se rechava. No se rechava, 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 no se rechava. No se rechava, no se rechava, no se rechava, no se rechava, no se rechava. No se rechavali platiti drugi brod, kamion i, u krajnje slučeo, Ibi Karac, i odvezli taj otpad. Međutim, s obzirom na početku turičke sezone i povećanje broja ljuda na Capriu, to danas opet izgleda osnovno katastrofno. Ne želim niti nagažati šta će se dogoditi ako ovako se nastavi to ljeti i ko će onda uopće bit odgovoran za bilo kako zdravljivo. Ovim putem apelijem i na državni inspektorat, on se na inspektore zaštite ukolišta, da se pozabave tih pitanjem. Kad već oni koji trebaju to raditi, a to je zeleni grad, to ne radi. Svi smo čuli mali je grad i svi znamo da se priča da je zelenom gradu zabranjeno od strane gradske uprave, da radi to na neki drugi način. Vjerojatno kako bi napravili taj jedan dodatni pritisak u zonaju u kojem sam malo prije govorio, na Capriane da više tamo ne poslije. Evo, toliko poznane, ako imate bilo kako. Vjerojatno imali nekog rješenja, što sad to, pat pozicija? Panija je rekla da napravila se ručko, napravila sve grad tim putem, tu isto nema nekog sad rješenja. Na stvari, problem nastaje onda kad se ovakav projekt radi, bez da se komuniciraju, bez da se ne znamješta. Ja mogu shvatiti da je 2018. godine, neko vidio da će se financirati nova pristaništa, pa da je na przinu rekao da su gdje po Hrvatskoj gdje vi imate kakav projekt, jer lijepo zvuči da se učekla sesta i nešto novo napraviti. Onda je tu faljila ta famozna pristupna cesta bez koje projekt ne bi prošao na natječaj. I onda grad Šibenik, odnosno gradonačnika Kurić, stavi tu jednu rečenicu i kaže ja ću to napraviti i ništa ne napraviti. Ja mislim da je definitivno treba odhitno tamo postati kamion zbog grada i da on njih se smenče i da nastavi odnosni smenče. Tamo se sa jadrolinijom može govoriti da ona je jedna kog tijesnog stavec i stavec što je najvažnija, da ne govorim ovo, možemo sada učiniti načinom možda i odražiti materijale i druge stvari za koje zapravo treba trajeti, jer svi dobro znamo da na kapu nema automobila. Prema tome, onako, pristanište, ne znam da ste bili tamo, da li ste ga udjeli za opraviti 300-400 mjesta ispred. Ne što je stvarno, ne znam za koga je ono gračno. Hvala. Hvala.